Hoy, sin duda, es un día histórico para la ciudad de Córdoba, porque hoy Córdoba se pone del lado de la gente que sufre, de la gente que lo pasa mal, de la gente que pide que su ayuntamiento, que su administración pública, vele por el derecho, en este caso, el derecho a una vivienda digna, y no solo que vele, sino que sea beligerante contra aquellas situaciones y aquellas entidades que no lo quieren respetar. Hoy hemos presentado una moción de la plataforma 15M de socios Córdoba que tenía 37 puntos, pero que en la práctica lo que se estaba pidiendo era que no nos pusiéramos de lado y que estuviéramos con esa gente. Hoy solo había dos posibilidades, o estar con la gente o no estar con la gente. Nosotros teníamos muy claro que teníamos que estar con la gente que teníamos que apoyar la moción de la plataforma estos desahucios, porque son los que más han luchado, son los que más sufren, son los que más lloran y son los que más vida han salvado. La casualidad ha dado para que hoy se cumplan tres años del fallecimiento de Francisco Lema, miembro de la plataforma estos desahucios, pues que un día ya no pudo sufrir más y acabó arrojándose por un balcón, yo entiendo que empujado por esta presión criminal que se ejerció sobre él. Y para mí hoy es uno de los días más felices, no solo de mi vida, sino de los que le dan sentido al paso que dimos en su momento para estar trabajando desde una institución de manera que encontráramos herramientas nuevas y diferentes para continuar luchando por los demás. Yo invito a que entréis en la página de Izquierda Unida, que se colgará el texto que hemos presentado en la moción y que apoyéis, exijáis y estéis al lado de la gente que está luchando por la vivienda digna y que le pidáis a este ayuntamiento que cumpla con el compromiso que hoy ha adquirido con la ciudadanía cordobesa.